Hola a todos, mi nombre es Loida García Febo y les saludo desde la biblioteca de Queens en New York. Me hubiera gustado estar en la embajada en México, pero no ha sido posible esta vez, pero la magia de la tecnología hace que nos podamos comunicar. Y les quiero decir primero que, bueno, me alegra mucho que hayan sintonizado este webinar en la tarde de hoy. Y se titula El libre acceso a la información, el poder para transformar comunidades. Les voy a hablar primeramente un poquito acerca de mí para que aquellos que no me conozcan sepan un poquito más. Yo nací y me crié y me eduqué en Puerto Rico. Actualmente soy la asistente coordinadora del programa Nuevos Americanos y servicios especiales para la biblioteca de Queens en New York.